Tu Señor eres todo lo que tengo De todo corazón he procurado acratarte Guíame por tus celdas de justicia Muéstrame tu ternura y hazme vivir Cuídame como a la niña de tus ojos Protégeme bajo la sombra de tus alas Tu Señor eres mi fuerza y mi protector Mi refugio Señor, mi libertador Cuídame como a la niña de tus ojos Protégeme bajo la sombra de tus alas Tu Señor eres mi fuerza y mi protector Mi refugio Señor, mi libertador Gracias Señor por darme tu amor Siento gran alegría en mi corazón Hoy quiero glorificarte con mi voz Y decirle al mundo que en ti hay salvación Cuídame como a la niña de tus ojos Protégeme bajo la sombra de tus alas Tu Señor eres mi fuerza y mi protector Mi refugio Señor, mi libertador Mi refugio Señor, mi libertador Mi refugio Señor, mi libertador Cuídame como a la niña de tus ojos Protégeme bajo la sombra de tus alas Tú, Señor, eres mi fuerza y mi protector, mi refugio, Señor, mi libertador. Cuídame, como a la anilla de tus ojos, protégueme, pago la sombra de tus alas. Tú, Señor, eres mi fuerza y mi protector, mi refugio, Señor, mi libertador.